El que le escribe y le canta al amor con sentimiento En tu corazón, Perú Y hoy en sus 43 aniversarios, canta Raúl Esta es la última vez que yo la paso contigo Esta es la última vez que mis labios te besaran Esta será la última vez que de mí te gustarán Esta será la última vez que mis ojos lloren por ti Esta será la última vez que de mí te gustarán Esta será la última vez que mis ojos lloren por ti La última vez Será la última vez que de mí te acordarás Será la última vez que me verás llorar Esta será la última vez que yo la paso contigo La última vez mi amor Esta es la última vez que mis labios te besaran Esta será la última vez que de mí te gustarán Esta será la última vez que mis ojos lloren por ti Esta será la última vez que mis ojos lloren por ti Esta será la última vez que mis ojos lloren por ti Llorar, 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 para qué llorar Si tú no sabes querer, si tú no sabes amar Ahí te dejo una flor con huella de mi amor Muy pronto marchitará por tu mal querer José Iparrairre Cuánto amigo Mento Iparrairre Néstor García, Naida Morales, Inael Quinto Cajamarca, Cajamarca Adelante Colombia Guaynita, Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca Y Rona de las temas lloren por ti Ahí está Huaynita Una bailadita, Huaynita Para la Chilita del Sur Madrid, España Muévete, muévete, muévete Ahora, ahora Bairando, bailando, bailando, bailando así Uy, qué loco ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? El pasito clásico Raúl Arquínio Maestro ¡Feliz 43 aniversario! La palpa se arriba Los brazos arriba Los solteros arriba Y ahora, y ahora Y dale, y dale, y dale Ahí, ahí, así Oye Ese pasito, ese pasito, ese pasito Sabrosura, sabrosura A ver, cuña Y a Pierre Perrer Ahora, ahora, ahora El Gran León ¡Vájate!